RadioSusur.com Haciendo la publicidad, ahí me debe sonar la Me pidieron describir un poquito a cada uno de los poetas del día de hoy Y la siguiente participante me puso a trabajar, me puso a pensar Entonces apunté por aquí, que si se pudieran pintar las letras Definitivamente serían obras de arte llenas de estrellas radiantes Pero a la vez, solitarias En donde la belleza perdura para siempre Ella es la hija de Penélope La buscadora de letras básicas para expresar el amor, el desamor, el encanto de la vida Ella es, ella es de la mujer Un aplauso Gracias, buenas noches La primera poesía que les voy a leer se llama La hija de Penélope Luna que te reflejas en el agua que brota dentro de mi ser Sosega la angustia de pronunciar el nombre del hombre que lleva en su pecho tatuado mi querido Luna Envíale un rayo de tu luz para que ilumine su sendero y pueda llegar a mi lado Con el más grande aunque prohibido amor Con el más fino veneno que brota de su pasión Y cuando ya esté aquí Ve que solo queda en su compañía Aunque sea en tinieblas, en penumbra Pues así es como se entregan las almas En silencio, a oscuras Para siempre sin renunciar Preciosa Luna Tan blanca Tan profunda Dile a mi ser amado que le espero Dile que la hija de Penélope quiere que vuelva Que le pienso Que le sueño Que las noches están cargadas de mojados recuerdos Luna Por favor No me ignores Mira que mi cuerpo es de jefe cada vez más torpe Y mis manos se volverán fiestas y no lo podré acariciar Mis manos sedientos de esperar la llegada del viajero Tríos y cansados estarán Luna ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento flotar? ¿Por qué te veo tan de cerca? ¿Por qué mis ojos se quieren cerrar? No No, tú no puedes llevarme Pues estoy esperando al peregrino No puedo irme ahora No puedo ir contigo No esperaba la muerte Esperaba a mi amado Y si llega No me encontrarás Dios ¿Por qué me has abandonado? La siguiente se llama Solo Solo Me dejaste sola Cruelmente sola Con mi vientre lleno de las ilusiones que rechazas Con la vida futura que no te causa nada Con la divina carga de una estrella que no verás brillar Con las palabras de cariño que jamás escucharás Me dejaste sola Tristemente sola Pero acompañada de la sonrisa pequeña que alegrará el resto de mis días Que alegrará el resto de mis días Que me hará llorar lágrimas de desvelos y nostalgia Que mermará mi piel dejándola con dignas estrías Me dejaste sola Muy sola Pero viviré con la parte de ti que intentaste matar Viviré con las ansias estranguladas que no permití jamás Con el grito desgarrado que en amor se volverá Y la sangre de tu sangre que quisiste derramar Me dejaste sola Tan sola Pero con el enorme y falso amor que convertí en valentía y orgullo Y que me hacen renacer como mujer Con las tiernas palabras y halagos pretenciosos que ahora son humos Con el derecho de dar vida a lo más hermoso que llevo dentro de mi ser Me dejaste sola Sí, sola Pero viviré con los enormes abrazos que quisiste destazar Y el amor eterno de la inocencia que tiraste a la basura Viviré con la eterna pregunta de ¿Dónde está papá? Y con el grito inocente que pensabas asfixiar Me dejaste sola Y sacaré provecho de las promesas no cumplidas Endulzaré las horas que serán amargas Sacaré calor de mis manos ya cansadas Para cubrir a mi hijo de noches frías y largas Me dejaste sola Me dejaste sola Me dejaste sola No Yo no estoy sola Más bien, tú lo estás Gracias Es por un vicio que tiene en su humilde servidor hacia la mirada de las personas Y esto por lo que me hace El sol de tus ojos Estamos sentados pidiéndose a la camina Y no somos más que distancia Mis deberes, los tuyos No queremos ser cómplices de nuestra aventura Y es que me desespero Pues llevo días precisándote A gritos de miedo Y ya no tengo un beso Y no hay más que distancia entre nosotros Y hoy más que Hay más que distancia Y si esto o aquello Me importa un convenio Lo que quiero es desarte Que te dejes desarte Que esto no sea más que una falacia Fábula de la vida real Que si no encuentro palabras para decir Expresar las cosas Que cada segundo me crucen desde la punta del pie Hasta el último cabello en mi cabeza Es porque Casi siempre siento que las palabras quedan cortas De que era la mañana Está constante Y puntual como el sol No importa la hora, lugar, la distancia Si es tu cabello suficiente Es como un sinónimo Es la sanción de tus ojos Mostrada en un Cada mañana A continuación Voy a leer algo que no tenía preparado Pero a mí me gusta sobre el video Es una expedida Pero no siempre hay que Ese malo mañana Siempre hay buenas cosas Dentro de lo malo Y lo malo también tiene sus cosas malas Digo, lo bueno tiene sus cosas malas Esto se llama Pensando para el corazón En el ocaso de nuestra relación He notado que estamos restando Multiplicando Dividiendo nuestra vida juntos El lugar es humano Tanto que nos falta O hemos O se nos ha ido con el paso del tiempo El cariño que me daba por la mañana Esos buenos días Un beso en la mojilla Una mirada para la mojina Esos que dicen te amo Y un cien mil detalles Que ahora terminamos por dividir Más no podemos estar Mentira El otro día te dio por multiplicar Según tu teoría Basada en el porcentaje Del éxito que tenemos Cuando estamos de solos Que cada De diez ocasiones Simplemente dos Sentiste que te besé en serio Y las demás Como si te hubiese besado a tu hermano A raíz de esto Me di a la tarea De realizar un examen Para el corazón Para eliminar nuestras dudas Restaurar el espacio En nuestra cama Que por las noches Después de nuestros problemas Nuestro habitante Siempre es un infinito Más uno Sumarle lo que antes Teníamos Pero no solo Teníamos Números negativos Necesitamos Más corazón Razones para Solucionar Llegar a un acuerdo No terminar Como está ocurriendo Donde casi siempre Termino Con un cerro A la izquierda A la derecha Y en números rojos Espero probar Dejar resultados Aún en el ocaso Y que el resultado Ya está sobre la mesa Nuestra calificación Fue notable Al paso de los años Multiplicamos La sonrisa Los abrazos Y caricias Le dimos significados Los problemas Los mandamos a la chingada Por cuando estorbamos Nuestra gente Hoy me despido Después de tantas aventuras Te pido por favor En lugar de dividir O de estados O menos Me gustaría un 100% En nuestra relación Con el pasado De este cuerpo Ahora estamos Vícipes Para nuevas materias Yo te dejo Un plan Para que mi vida Es un encuentro Y un encuentro Y un encuentro Y un encuentro Para que cuando llegue Otra No te encuentres Ya no hay cosas Te digo hasta luego Y con mucho Lo que voy a comentar Que ha sido La primera La materia De hoy Que llevan De vida De vida De vida ¡Gracias!